Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Como pueden notar gente, estamos aquí creando un nuevo personaje porque les va a gustar esto bastante Voy a traerles un personaje extra para la serie Road Level 150 ¿Por qué? Les tengo pensado traer un personaje nuevo porque lo miro bastante complicado jugar yo solo Porque me salen personajes muy random, la verdad tengo 12 coliseos que no puedo ganar ninguno Me sale puro nivel 100, me sale puro nivel 50 de mi equipo pues que no está bien armado y todo eso Y pues no tienen la culpa ellos, la verdad, aparte mis equipos rivales siempre son puro nivel 120, bueno 110 máximo, 100 Y yo soy nivel 50 que no tiene nada de sentido esto Entonces quería pues a menos apoyarme un poco con un segundo personaje así de apoyo Así que bien, quería traerle un celular porque es el único personaje que no he traído nunca, nunca, nunca aparte del Zayda En los videos, ¿no? Pero yo sé que probablemente van a decir Manny, mejor hubieras hecho un Zayda o que así, que chiste, que no sé qué Yo estoy seguro que más de ustedes dirán, uy que genial, muchísimo mejor, premio doble y no sé qué tanto Pero bueno, van a ver videos con el celular también Y también le iremos haciendo review de ser baratitos, lo voy a hacer de fuerza y todo eso Tenía pensado hacer la inteligencia para también ponerlo de curas para que se ponga a curar junto con el Steamer Pero sería muy puerco mejor, le metemos mucho daño y ya está Así que bien, no sé ni cómo plantearme algún, no sé ni cómo ponerlo porque pues no tengo ni idea Está un poquito raro el Zayda, pero bueno voy a tratar de hacerlo, no sé Se mira interesante así, los colores creo que lo voy a poner los mismos que tiene el Steamer mío Así que no se ven a preocupar por eso, esto iba de negro también Y esto no sé si es lo de negro o rojo, se ve muy feo Vamos a intercambiar aquí un poquito, a ver, a ver, este se lo quitamos Y si lo hago gris completo o blanco No sé, como que está muy calmo No sé ni cómo ponerlo, la verdad, yo creo que la mejor apariencia sería Se ve muy genial, así como pelón, pero todo despeinado Creo que sí lleva bastante la atención, yo creo que lo voy a dejar así con esta Porque los demás no me gustan los cortes de pelo Este está más o menos, pero opino que así Así se vea muy feo, se vea más feo, pero ¿Se puede poner gris? A ver, si lo metemos gris Nah, está raro, o sea, creo que mejor lo voy a dejar todo blanco y Así también me gusta, no sé si dejarlo así o así No sé, la verdad, gente, porque así parece, tiene cara de niño Así parece un niño, o sea, está bien feo Iba a decir algo, gente, pero la verdad no quiero que No quiero que me funen Vamos a ver, yo creo que dejarlo con este Con este, sí Porque si no queda totalmente blanco y no me termina de convencer Y el de las botas, de negro, ¿no? O rojas Yo creo que de negras, ¿no? Así Y ya está, vamos a poner el nombre de Manny Y yo creo que Manny Rollets Lo que se me ocurrió No sé qué más ponerle Pero bueno, vamos a hacer la misión, estas misiones Para los bots, la verdad que están muy, muy castrosas, gente Tenemos que hacer todas las misiones como siempre, pero bueno Me presento y todo eso La voy a hacer, no pasa nada Y como les menciono, gente Ay, me dio ocupación, ¿no? Como les menciono, pues tenemos que Que hacer todo esto, ¿no? Ok, se me olvidó comprarle el bonus Que de hecho vamos a conectar al Es que no sé si el No, en esta cuenta no tengo camas, gente Bueno, da igual, lo iré subiendo con Con el otro personaje o algo Con el okra En pongos o algo así Simplemente quiero terminar de hacer estas misiones Este para irme en carna Y les traeré este contenido, este video Como les digo Traeremos contenido con los dos personajes Y quería traer al celor Podría haber elegido un personaje mejor Que fuera, por ejemplo, un sacro o un sobal Pero yo creo que esos personajes ya los he traído antes Entonces, no se me haría justo O sea, yo creo que lo mejor era Más que nada traer al Al celor, ¿no? Y pues lo vamos a hacer de ¿Cómo se le llama? A ver, los cachitos No me los sé, gente Vamos a acercar un poquito más Ok Lo voy a hacer del elemento este de De fuerza, entonces Creo que pueden ir bastante bien Pero bueno, aparte que ahorita los de fuerza Están bastante bonitos Me gustan Y creo que las inteligencias están bien Después me iré dando Cuenta Cuál Me gusta más Porque la inteligencia puede atacar a distancia ¿No? O sea, con los polvos temporales El de suerte Pues roba muchos PA Entonces No sé No sé No sé Pues veremos si a lo mejor De suerte me termina gustando más Porque también se curan O si de fuerza Yo creo que el de fuerza Es el que más me interesa ahorita Y lo que vamos a hacer Es subir directamente este Celor Gente a nivel 54 Perdón Quiero decir 55 Pero 54 El nivel de mi ¿Cómo se le llama? A ver ¿Qué misión me dieron? De mi De mi De mi De mi Quiero que todo esté Este parejo ¿No? Más que nada Quiero que todo esté parejo Para que los dos Vayan subiendo En un nivel A los dos Los voy a abonar Le voy a equipar bien A este celor también Pero va a ser Equipación humilde No crean que lo voy a meter aquí Un millón de cosas ¿No? Va a ser humilde Estoy pensando También si No sé Voy a seguirlo Manteniendo así de Sin subirle nada Porque quería subirle a la fuerza Pero no tengo hechizos Entonces No sé Lo que me gusta Del de Intes Que pues te va pegando A distancia Y todo eso ¿No? Y el de suerte Pues te va quitando Mucho fea El de fuerza Es el que te pega Bastante Bastante Pero ya después No puede hacer mucho El de fuerza Porque pues no tiene Nada más que hacer O sea Solamente ya Salta Te pega Y hasta ahí Pero bueno No pasa nada Metemos esto Ahora nos pone A pelear contra este La verdad que si es un Rollote gente Esto del De las misiones Que si Que si tienes que matar A A Tangamandapio Que si tienes que matar A no sé quién gente Entonces Si es un rollote Tenía pensado también Hacerlo de Aji Con marchitaciones Se arma muy fácil Un celor de Aji A este nivel Que también puede ser divertido Y hasta me dan ganas De hacerlo de Aji En estos niveles Porque en el nivel 50 Creo que Están bastante Bastante bien A ver No me sé las misiones Ok Me siguen subiendo el nivel Ok Ya no se me hace tan largo Porque antes Antes no se vea muy bien Les menciono Este De Aji También está súper genial Pero Creo que No me conviene tanto O sea De Aji Ya nada más Puedes pegar dos marchitaciones Te puedes pegar todas las que quisieras Si no me equivoco Creo que hasta cuatro Entonces ya La verdad De Aji Quedó Como un poquito basura Siéndole sinceros Y es que en este nivel Armar a los personajes De De agilidad Es bastante Bastante sencillo Pero pues Lamentablemente Pues modificaron El de agilidad La rama de agilidad Es como que Actualmente De las más feas En el Tanto En el celor En casi todos los personajes No sé por qué Se optan por hacer eso Si yo creo que La rama de agilidad Es una de las mejores Pues para todo No te sirve Para Congelación La puedes pegar dos veces De pura casualidad Congelación Nivel 6 Nomás una vez También la nerfía Gente Pero les menciono Que el ¿Cómo se le llama? El celor De Aji O el RAN de Aji El RAN de Aji Es muy bueno O sea No lo voy a negar De hecho también tenía pensado Ser un RAN de Aji Un RAN de Aji Pero hubiera sido abusar un poco Porque el RAN a nivel 48 Ya tiene estafas Y puedes meter estafas Hasta de 150 Si lo armas bien Con Toad Y que lo mantengas Con 8 PA No importa Porque simplemente aparece Y te mete una estafa Y listo Esos RAN a este nivel Están súper súper fuertes Pero pues no era la idea La idea como les repito De vuelta Era más que nada ¿Quién va a Lucer? ¿Tengo que matar a Lucer? La idea era más que nada En Pues Traer personajes Que no trae dono Como lo era el Steamer Como lo hace el Sailor Y estoy seguro Que les repito de vuelta Les va a gustar muchísimo Ustedes Que tenía que matar Agui No sé qué Aquí hay Aquí hay un Agui Inusual Pero bueno Les repito de vuelta Simplemente se hace Todo Estas misiones Gente Porque pues Es lo que te solicita Y aparte Está bien Estas misiones De vuelta les digo Como siempre Yo creo que lo metieron Por los bots Si no No tiene sentido Que te hagan las misiones Tan largas O sea Si no te dijeran ¿Sabes qué? Pues ¿Quieres aceptar la misión? ¿Sí o no? Y te pones no Y ya está Pero pues tienes que Traerte toda la misión Debido A los bots ¿No? Que suelen estar metiendo A ver esto Les voy a pegar a distancia No quiero Quiero hacer el reto Y a ver Aparte Me sirve Perdón no sé hablar Me sirve Estar haciendo estas misiones Porque me suena de nivel Y aparte Como les menciono Tenemos que subir a nivel 55 O 54 Para estar Al nivel del Del steamer Y a partir del nivel 60 Yo creo que todo se va a facilitar más Ya que Pues aunque me salgan 200 Y todo eso Gente creo yo que El A nivel 60 Pues puedes tener Muchas mejores oportunidades Para ganarle un nivel 100 Ya que por ejemplo Yo soy nivel 50 Ahorita Me sale un Un nivel 100 Y pues yo no tengo pavo No tengo gelano No tengo ni siquiera 10 PA O mis hechizos a nivel máximo Entonces En nivel 60 Pues aunque no tengas Pues lo hechizos a nivel máximo Algo así Al menos ya tienes pavo Ya tienes Tu respectivo 10 5 Con 10 PA 5 PM Y aguantas más Entonces Es lo que me interesa Más que nada Bien Pensé que no llegaba a pegarle Pues si llego Perdón Entonces estoy Estoy muy feliz gente Porque pues Este tipo de series Me gusta mucho Porque les va a servir muchísimo A todos aquellos Que tienen Zellor Que tienen Steamer Ya que el set Que le voy a colocar Al Zellor Va a ser completamente humilde En todos los niveles Y así van a poder aprovechar La gente que le gusta Mi contenido Para poder copiar Algunos sets Y poder tener Su personaje Chetadísimo Que no es necesario Les repito Nunca es necesario Tener a un A un personaje Con Dofusokre Y todo eso Vamos a estar aquí Los loros Y vamos a ir al ¿Cómo se le llama? Con este vato Le hablamos al mapache Ahora Ahora me piden Pelear con este vato Y a menos nos dan el ¿Cómo se le llama? Redentada al 36 Entonces Redentada Al 5 No sé Que costaba 3 PA Y distorsión al 5 Ay no más pues Pero una distorsión Bueno da igual Le metemos un arma Al Zellor Un arma Imagínense Un arma ¿Cómo le vendría A un Zellor? Ok Vamos a Alejarnos un poquito Y Un arma No sé Que arma Podría colocarle La verdad Tengo pensado Ponerle algunos 11 PA Aproximadamente Para que pueda pegar Una distorsión Una rueda dentada Y al siguiente turno Y también Perdón Un Yo que sé Un Un espadazo Algo así Ya después veremos Que arma le metemos Pero me da mucha Me hace más bien Mucha mucha ilusión Utilizar personajes Miel bajitos Porque Están bastante Bastante Rotos Bueno si los armamos Bien Obviamente Cuidado que este Tipo me va a matar Tener cuidado Le he pensado Quitarle PA Pero no Tiene sentido Quitarle PA Creo yo Ok aquí se cura Bastante Aquí si le podemos Quitar PA Le quitamos PA Y le pegamos Un Un rayo Oscuro Así nada más Me va a poder pegar Una vez Yo le pego El 2 aquí En este turno Y lo matamos Perfecto Ok Terminamos la misión A ver ahora Que quiere este Me va a mandar Para la derecha Recordemos que Luego nos mandan Perdón Ahí Luego nos mandan Por Esto era aquí ¿Verdad? Hacer la La mazmorra Que nomás son Dos monstruos Algo así Dos alas De mazmorra Y ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Y dónde está La La cosa esa Aquí Aquí Aparece el mapache Que de hecho Se huyó Ahí está Ok Ahora este Nos va a mandar A la mazmorra Me imagino Ok Hablamos con el mapache Otra vez Van a mandar A una taberna ¿No? Que tal van a mandar Con el gordito Este Y te van a decir ¿Sabes qué? Te va a pasar A la mazmorra Bueno Podemos ir subiendo Mientras Teleportación Yo creo que sí No por el alcance Más que nada Teleportación La subimos Y luego Roinamiento Lo voy a subir A un nivel Nada más Por si se lo ocupara A alguien Y esto Nivel 5 No creo yo Borroso No Yo creo que La redentización Delay Se sube a nivel 5 Porque te va a sacar Un PA más Si es necesario Y más en estos niveles No sé si a nivel 6 A nivel 6 Te quita 3 PA Ni me acordaba La verdad Pero bueno Vamos para acá Pudiéramos Hacerlo de suerte También Que no es mala idea Gente No está nada mal Hacerlo de suerte Voy a ver Que me Termina convenciendo Más Igualmente Tenemos mucho Ay le pedí Un set de agua Me equivoqué Le voy a pedir Un set de Inteligencia Para Podría pasar La mazmorra Porque Como no tengo Set No tengo hechizos De agua Ni de nada Esto aquí Y este también ¿Verdad? Ahí está Ya tenemos El set completo Bien Ok Les repito No tiene nada De 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 A ver si me mandó Para acá No tiene nada De hechizos De suerte O de Agi Bueno de agi Si tiene Creo que me convenía Más hacerlo De ponerle hechizos De agi Pero Lo voy a mantener así Y ok ¿Por qué elegí El celor de vuelta? Aparte de que El celor te da PA Que era algo Que me interesaba Creo que el único Que no ha traído También el enderipsa Me falta Pero el enderipsa No lo veo tan Tan interesante Creo que era más interesante Traer un celor Así que Estrame disculpen Si a lo mejor A ustedes no les parece Tan tan interesante Pero pues a mi Si se me tocaba Traer a un A un celor Siéndole sincero ¿No? Voy a traer un enderipsa Obviamente Voy a traerlo de suerte O de inter Pero Ya tenemos Un steamer Que cura Siendo de inter Podemos traer al Al celor ¿No? Y veré Buscaré la manera De poderle traer La perspectiva De ambos O sea Tanto del Del celor Como del Del steamer Porque nomás va a haber Una perspectiva Que no sé hablar Entonces buscaré Entonces buscaré la manera De poder traer La perspectiva No sé hablar Gente Esa cosa De ambos Porque creo que Les puede gustar mucho Así que Bien Hay que tener cuidado Porque ya me están matando Este Ok Es este de acá Lo mato con arma Y el arma pega bien Nada mal El arma 41 Le quita Y cuesta 3 Pero la puedo utilizar Dos veces No Ok Espero no morir Con el steamer No iba tan mal Con el steamer De volada Matamos todo esto Ok Buen rayo oscuro Creo que es La mejor Meter doble Un rayo oscuro Y un reloj de arena Bajas mucho más Ok Vamos a pegarle Ahora este Y yo creo que El próximo turno Lo matamos Pero pues si También el steamer Matamos más rápido Porque ahí ya Le había subido Las características Y todo eso Básicamente Por eso Ok Como lo puedo matar Sin que me pegue El otro de allá Creo que no hay otra Más que acercarme a él Aunque creo que No va a poder O si 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 puede Bien Seguimos atacando De momento El celor Les digo Yo tengo mucho Que no uso un celor Creo que En esta versión Del juego Nunca he utilizado Un celor No me acuerdo La verdad No les quiero mentir Ni nada Pero pues no me acuerdo Entonces Me sirve esto Para irme enseñando Lo tenemos Por lo temporal No sé si subirle Los hechizos La verdad Le puedo subir Un poquito No le puedo subir A nada Vamos a seguir Matándolos Ok Con cuidado Polvo temporal Tiene buen alcance Podemos ir atacando Con polvo temporal Porque tiene muy Muy buen daño En área Y buen alcance Así que Está bien También por eso Es que me interesaba El celor De De inteligencia Gente Porque el celor Porque el celor De inteligencia Siempre te está Sacando PA Con polvo temporal O con reloj Pega masa Si tú te das alcance Con el celor Puedes pegar A la gente Que está escondida Aunque no Perdón Aunque no sea mucho daño Pues te viene bien No Entonces En cambio El de suerte Pues no pega masa Pero el de suerte Quita mucho PA Aunque cuánto baja esto No sé por qué Me sale lo del Ok Y nomás puedo pegar una Hasta el 100 Entonces No puedo pegar dos Nada De suerte No lo voy a hacer Entonces gente Nomás puedo pegar una No quiero Para una Nada más que voy a pegar Mejor Mejor me ahorro El El hacer El receteo De hacerlo de suerte Nos quedaría Inteligencia Fuerza Y agilidad Agilidad Tampoco Nomás puedo pegar dos Y una congelación O sea no tiene sentido Nomás tengo dos hechizos Y dos hechizos Solamente puedo gastar O chopeando Entonces Nah Vamos a meter aquí Más polvo temporales Yo creo que Aquí Voy a pegar los dos Y hacemos un poquito Más de daño Con la realización La realización Pega bien Entonces Nos queda Sigo pensando Nos queda Inteligencia Y fuerza Ya no sería agilidad Porque aquí no me interesa De momento O sea no está tan Tan chilo Cuidado con esta cosa Porque me está acosando Literalmente Me encerrolla Ok Seguimos pegando En masa Me acerco un poquito Aquí Ok Esto es lo que me gusta El de Intel Le repito Pegas en masa Le pegas a muchos Pero a veces Supongamos Con el Con el Teampro Necesitaremos Hacer full full daño Uno solo Y que mejor Para hacer full full daño Que uno full fuerza Básicamente Es por eso Que me interesa Más el El de fuerza Porque de inteligencia Pues yo sé Que le puedo meter Varita fecla Nivel 105 Y que lo puedo hacer Bien asqueroso Que mi teamp Se cure siempre Pero no sé No sé No sé No sé si hacer Lo de Intel La verdad De Intel Estoy entre esas Porque nivel 105 Si me puede servir Muchísimo Pero en esos niveles Yo creo que de fuerza Me sirve más A ver Los logros No me los sé No me da No me da interés En hacerlo La verdad Vamos a meter aquí Esto Y una Un probo temporal Yo pensé Que costaba 5 PA Cuesta 4 El probo temporal Y puedo meter 2 El rey oscuro Cuesta 4 También Reloj Cuesta 2 Aguja Sí 3 PA Creo que de Intel Está bien también Pero de fuerza Esto nivel 6 No me va a servir Porque la serie Acaba A nivel 150 Entonces No sé No sé si hacerlo de Intel No sé si hacerlo de Intel Estoy muy indecido De fuerza Podemos hacer lo que baje bien Pero hasta el nivel 90 Empezar a pegar bien Con un golpe de Zellor De momento Solamente sería Rueda dentada Y nomás puedo pegar una Y sería solamente Una distorsión Que puedo pegar No sé si de Intel No sé Creo que de Intel También es muy buena opción Y hacerlos bien asquerosos Gente Para el nivel 105 Que cubre tanto El Zellor Como el Steamer O sea El Zellor Con Marita Fecal Y el Steamer Con la Guardiana Estaría súper genial De Intel Creo que sí Lo voy a hacer de Intel Me estoy decidiendo Yo quiero La mejor opción Ya saben Para Ay que mal No le puedo pegar No Bueno a este Le puedo pegar al menos Ya saben que La mejor decisión Para mí Más bien Siempre trato De encontrar La mejor decisión Entonces Es básicamente Por eso Aquí le puedo pegar Los 12 Un espadazo Así En toda la cabeza Bien Y matamos al Tipo este Ya matamos a uno Vamos a matar a otro Es un poquito lento Matar con el Zellor Como ya saben O sea Matamos muchísimo Más rápido Con el Como se le llama Con el Con el Steamer Pero Pero es lo que hay Gente Ya creo que Ya acabando la mazmorra Creo que Nos ponemos A hacer una misión más Y ya podemos Bajar en carna Y estoy más decidido De momento De hacerlo de Inter Ya después Creo que Cambiaríamos A A fuerza Ya que seamos Nivel 100 O algo así Ya iremos viendo Pero de momento Lo miro fuerte De Inter Ok Aquí matamos De Milaro Si lo miro fuerte Porque Yo pensé que El polvo temporal Te costaba 5 PA Pero ya vi que no Hay varias cositas Que no te cuestan Tanto O sea Pueden hacer muchos combos Con el De Inteligencia Así que No sé Ok No llevo a pegar Podría saltar Es verdad Que meter Un relojito De arena Y todo eso Pero bueno No sé No lo voy a hacer Los polvos temporales Me gustan Le puedo meter Buen alcance Ya veremos Que le hacemos Ok Ya menos Matamos a esto Dos tiros más Yo creo O en este turno Puede ser que lo matemos No creo Veremos A ver si se muere No Y listo 13 turnos Para matarlo Increíble Increíble Porque también Aparte roba vida La belladona Se llama Bellacona Pero bien Nos subimos Más niveles Hubiéramos subido Ya más niveles De hecho Los logros No los voy a aceptar Porque no tengo El ¿Cómo se llama? El bonus pack Y he estado aceptando Los logros Se me había olvidado Entonces hablamos Con este Y nos va a mandar Para Ajá Ok Ahora nos va a mandar A la taberna Y creo que ya podemos Ir en uno Si no me equivoco Porque ya Ya estuvo Gente O sea 20 minutos De Aquí verdad 20 minutos De Para hacerte un personaje Es un montón De tiempo Ok Me va a mandar A Canojedo Creo yo Nos pide hacer Otra misión Si no estoy equivocado Y listo Creo que aquí Te manda Para Canojedo Y creo que te pide Hacer otra misión Y ya está Quiero ir a Canojedo Ir al Canojedo Y hablas con este Y te va a mandar Para el Zap Y ya está Y del Zap Termina las misiones Y listo Ya te puedes ir Para Astro Si no Ok Vamos a mandar Para Belladonna Ahora Quiero ir La Belladonna Ok Y ya para Astro Canojedo Ir al Canojedo Y ya vamos Para Astro Muy bien Listo Calisto Sale esto Como siempre No soy un robot Ok Creo que es esto Nomás Esto Y esto Ya A chuparla Chaval Ok Listo Vamos para Astro Por fin Esto no lo acepto Y pues bueno Con esto Yo creo que voy a Finalizar el video Gente Espero que les haya gustado Muchísimo Que me digan Los comentarios Que les pareció En el Como se le llama En el video Que se viene Les haré la review Del Zellor De que Zed le pondré Y yo creo que Ya con el Zed Mayado O sea Solamente va a ser Cosa de De llegar Con el De que me entre en el video Y ya tenerlo Con su Zed Para que lo vayan Lo vayan a ver Para hacer la review Ya lo va a tener Nivel 54 Y listo Pero bueno Nos vemos Como siempre Hasta la próxima Bye bye